Bueno, Sebastián Acuña, jugador de Jockey, hoy 41-27 ante Santiago Blanteni, ¿cómo lo viste? Bueno, nos costó muchísimo el primer tiempo, la verdad que un sabor amargo el primer tiempo, y bueno, por suerte pudimos levantar en el segundo y revertirlo, queríamos ganarlo, teníamos mucha hambre, la verdad acá en nuestra casa teníamos que ganarlo como sea, y bueno, se dio, y muy contento. Bueno, cinco puntos importantes, ¿no?, para entrar de nuevo a playoff, ¿no? Muy importante, muy importante, y a seguir entrenando fuerte en la semana, se viene Irapuca el próximo fin de semana acá de vuelta de local, así que a seguir apretándolo. Bueno, ¿cómo ves tu desenvolvimiento personal? Todo un año en Inter y hoy un gran premio, un primer. La verdad que un premio, y estar jugando arriba ahora este último partido, muy contento, disfrutando con mis amigos, y ojalá que sigamos así por este camino como venimos, y a seguir levantando, que queremos clasificar. Y bueno, la última, ¿quién se dedica a la victoria de acá en Limonche? A toda la familia, hoy el día, la verdad estaba frío, y bueno, siempre los que nos bancan, la familia, los amigos, toda esa gente que viene cada fin de semana, muy contento con ello, y bueno, a toda la familia Rolga y Blanca. Bueno, felicidades y nos vemos en otro partido. Muchas gracias.